¿Qué pasó con la planadora del gobierno? La llamada planadora legislativa que encabezan los congresistas del pacto histórico se ha ido desmoronando poco a poco. Dentro de sus mismos integrantes han comenzado a crear conflictos e incluso se han apartado los proyectos del mismo gobierno. Un ejemplo en lo anterior es lo expresado por el senador Ariel Avila con respecto a la aprobación del código electoral. También se ha conocido el fuerte enfrentamiento entre el senador Paulino Riascos que ha denunciado fuertes ataques de parte de Isabel Zuleta. No puedo aceptar y la tengo grabada compañera Isabel Cristina Zuleta porque si usted hace eso conmigo a mí también me toca defenderme. ¿Cómo es posible que porque voté una proposición ahí mismo abra el chat, le tome una foto y la mande a los medios para que me acaben? Una proposición la tengo grabada. Ya no aguanto compañera. Ante la negativa de permitir que el senador Riascos estuviera en una reunión del pacto histórico que conducía al presidente del congreso, Alexander López. Por Dios, voy a la reunión del pacto histórico. No me dejan entrar y después me van a tirar los medios a decir que yo le estoy haciendo daño al pacto. No es posible. Yo soy una persona seria. No puedo aceptar esto. Yo quiero que la opinión pública sepa que no he hecho nada en contra del país ni del pacto histórico. Me he portado como un caballero. Compañera Isabel, si estoy mintiendo presentemos los teléfonos a la opinión. Enfrentamientos como los protagonizados por Alex Flores y Gustavo Bolívar por la no asistencia del primero a votar el proyecto de regulación del cannabis, sumados ante las sanciones que han sacado del congreso a varios miembros del pacto, aún hay varias demandas por el mismo tema en curso. Los partidos que en agosto de 2022 se comprometían a ojo cerrado con los proyectos de reformistas de Gustavo Petro se han ido apartando. Liberales, conservadores de la U, miembros representativos de la Alianza Verde y algunos independientes. La fórmula de conseguir votos llevando a las listas del legislativo a influenciadores de redes sociales como Susana Boreal, si bien consiguió una mayoría, además de la mermelada con que el gobierno pretendía garantizar la planadora en el congreso, no ha terminado funcionando. Los legisladores se han dado cuenta que una amplia parte de la población no respalda lo que Petro quiere y esto les puede costar políticamente a portas de unas elecciones regionales. Lo cierto es que ahora le preocupan que el gobierno es recomponer la coalición, pero en un semestre electoral los caminos de las reformas de pronto no serán tan fáciles.